Saque de meta del Politécnico Gran Colombiano Comenzó la Copa Poli. 28 equipos masculinos y femeninos de colegios bogotanos nos demostrarán este mes que nacieron para el fútbol. 500 jóvenes alrededor de esta gran pasión se ponen la camiseta para ganar 6 de las becas del Politécnico Gran Colombiano. En estos primeros encuentros ganó el trabajo en equipo, el talento y sobre todo la pasión por el juego. Sigue tus favoritos de la Copa Poli aquí en Fox Sports y entérate de todo en copapoli.poligran.edu.co Esto fue Saque de meta.